Hola, holi Hola, holi super amigos Love Night, ya estoy de vuelta Yo soy Ceci Suárez y esto es Pop and Love Si nos sigues en Instagram o en Facebook ya te habrás dado cuenta que estuve fuera de casa viajando durante algún tiempo Bueno, fueron 5 semanas aprendí mucho, conocí mucha gente maravillosa Y ya estoy de regreso El cantante siempre tiene que estar estudiando Y perfeccionándose a sí mismo Siempre hace falta otro par de oídos Que te dé su opinión Recuerda que tu voz no suena como tú crees Si no sabes por qué Checa este video y lo entenderás Está super duper interesante Y verás que te va a ayudar muchísimo Además de que la voz va cambiando con el tiempo Así que aproveché las vacaciones Y fui a dos super geniales cursos de canto Con gente maravillosa Super profesional Maestros nacionales e internacionales De primer nivel Y cantantes muy, muy, muy talentosos En las próximas semanas les voy a estar compartiendo Todo Clases magistrales, conciertos, entrevistas Fueron muchas cosas interesantes Que aprendí y que tienen que saber Además de los lugares que conocí Porque como ustedes saben Me encanta viajar, conocer nuevas ciudades El sol, la playa Si quieres ver más de los viajes que hemos hecho Haz clic aquí Hemos ido a Isla Mujeres Shellha, Xcaret, Tulum, Austin Y muchos lugares increíbles ¡Amo nadar! ¡Quiero más vacaciones! Uno de los cursos a los que fui Fue en Cuernavaca, Morelos Con la maestra Maeda Prado Quien fuera alumna de la afamada diva María Calas Y con Wayne Rivera Maestro de canto de la Universidad de Hartford En Connecticut Tres semanas intensas de clases magistrales Yoga y concierto Muy interesantes Y lo mejor ¡La gente! El ambiente que se generó Hice grandes amigas Estuvo súper padre Un besote y un abrazote A mis hermosas amigas Marilyn, mezzo-soprano de Cuba Patti, soprano de Chihuahua Y Alex de Cuautla En otro video se las voy a presentar Yo no conocí a Cuernavaca Y es una ciudad muy linda de verdad Yo quiero irme a vivir para allá Se les voy a enseñar De veras tienen que conocerla Cuando está listo el video Va a aparecer aquí Fui a nadar al enorme Club Santa María Fui a Tepoztlán Una gran aventura Al hermosísimo y verde Club Coral Cuernavaca Resort & Spa Me paseé por el centro de Cuernavaca En fin, hay mucho que ver También fui al primer festival de ópera de San Luis Una iniciativa del doctor Linus Lerner Barítono brasileño Y prestigioso director de orquesta de Talle Internacional Gran propulsor de la ópera en México y el mundo Y la maestra Liliana del Conde En dos semanas un festival azazo Maravilloso Clases magistrales, clases individuales, yoga Trece maestros nacionales e internacionales Directores de escena, de coro Cinco pianistas coach Y la puesta en escena profesional con vestuarios, escenografía, luces En un teatro completamente equipado de tres óperas Impresionante Muy buena la organización El nivel Los alumnos Había alumnos de muchas partes del mundo Pero yo no les cuento más En cuanto esté el video listo Miren, aquí se los pongo Y la ciudad San Luis Potosí es hermosa Súper cultural Su centro histórico, patrimonio de la humanidad Es bellísimo Sus plazas, iglesias, museos Me encantó Van a comprobarlo ustedes mismos cuando les enseñe el video Oportunidades como esta de viajar Conocer lugares Aprender No siempre se dan Así que imagínense Cómo van a estar los videos que les estamos preparando Grabé mucho material Aprendí muchísimas cosas Y ya, ya, ya quiero compartírselas Y bueno, como son muchas cosas Muchísimos lugares Pues se los voy a ir enseñando poco a poquito Cada jueves Así que nos esperan unos popalos increíbles Por eso suscríbete Y síguenos en redes sociales Voy a seguir subiendo fotos y videos Si quieres ver todos los videos de canto que hemos publicado Puedes hacer clic aquí Recuerda darle like y compartir este video Y platícame ¿Qué te gustaría ver primero? Las clases, Cuernavaca, San Luis Potosí Las entrevistas Gracias por siempre Yo soy Ceci Suárez Y esto fue Pop and Love Bye, bye Chau Chau